En Ox School, contamos con más de 35 años de experiencia formando alumnos en los niveles de nursery, pre-kinder y kinder, donde el idioma inglés prevalece en las situaciones cotidianas similar al modelo norteamericano. Nuestro principal objetivo es que el alumno adquiera hábitos, rutinas y conocimientos que le permitan explorar y adaptarse a su entorno. Ox School busca que los niños y las niñas logren comunicar sus ideas por medio del lenguaje. De acuerdo a sus intereses y experiencias, desarrollamos sus habilidades comunicativas mediante el uso del lenguaje oral y la familiarización con el lenguaje escrito tanto en inglés como en español. Nuestras instalaciones cuentan con elementos que maximizan la seguridad de los alumnos. Circuito cerrado, control de acceso, área de enfermería, alarma de pánico, servicio de ambulancia, área protegida y certificado por parte de protección civil. Áreas verdes, canchas deportivas, gimnasio neuromotor, salones climatizados y equipados con sistemas inteligentes para una mayor interactividad. En Ox School estamos comprometidos con el desarrollo integral de nuestros alumnos. Por ello, nuestro programa cuenta con la variedad de actividades y asignaturas que lo favorecen, actividades auditivas, visuales y kinestésicas como Physical Education en los grados de primero a tercero de kinder, estimulación temprana en nursery y pre-kinder, Musical Arts dentro del programa de lenguaje, Computers and Robotics e Invention Zone en segundo y tercero de kinder, cubriendo así las necesidades de aprendizaje de los alumnos. Nos ocupamos en formar niños seguros de sí mismos, independientes, que se desarrollen en un ambiente positivo, con valores como la disciplina, la unión familiar y la responsabilidad. En Ox School, los niños lograrán potenciar su aprendizaje, así como construir competencias y habilidades básicas, pero sobre todo, se sentirán estimulados a aprender de una manera atractiva y lúdica, a través de una plataforma llena de conocimientos sólidos que formarán parte de su educación futura. Gracias. Gracias. Gracias.